Hola chicos del CBT, espero que se les estén pasando bien el momento donde realizamos actividades vamos a ver que es lo que vamos a realizar como primera actividad y como vamos a trabajar de hecho ya están trabajando con otros métodos la idea de esto es hacerlo más amigable para que ustedes puedan realizar las actividades más fácil la materia de estadías o su módulo de estadías por el profesor Miguel Ángel Fuentes García las tecnologías a utilizar van a ser un dispositivo conectado a internet puede ser un smartphone, una tableta, una computadora para ti, pueden ir a un ciber de sus datos con los datos del vecino, sin embargo si van a un ciber por coño tener las maneras de que tiene pertinentes cubrebocas desinfectar ya sea alcohol o gen antibacterial al estar ahí lo que vamos a utilizar es una cuenta de gmail una cuenta institucional de preferencia la que nos generó el gobierno del estado de México la cual va con el siguiente formato subcurre en minúsculas arroba y btg.mx con esta cuenta institucional ¿por qué? bueno porque también el gobierno del estado de México nos creó una forma institucional o tenemos una cuenta institucional para la educación y en ella nos van a estar monitoreando que estemos trabajando que realmente estemos apoyándolos para que ustedes sigan aprendiendo desde su casa entonces si tienen esta cuenta institucional vamos a utilizar esa si no la tienen pues vamos a utilizar una cuenta personal de gmail para que nosotros trabajemos vamos a utilizar la plataforma de Google Classroom donde vamos a poder subir los recursos las actividades podemos calificarlas ahí podemos retroalimentarnos podemos llevar un registro de lo que se está realizando podemos compartir recursos como archivos videos trabajos en línea vamos a poder interactuar en ese tipo de plataforma vamos a ingresar a esta dirección no lo vamos a buscar nos vamos a meter ¿vale? bien las claves de acceso si tienen la cuenta institucional de preferencia ingresen con este código métanse a su cuenta institucional este teclean este código para en Google Classroom para que se agreguen a la a las actividades oficiales o si no de plano no tenemos con una cuenta de gmail normal no se vale decir que no tienen porque ustedes van en quinto ya deben saber crear una cuenta de correo deben saber navegar deben saber cómo utilizar sus datos si tienen ya su cuenta de gmail normal van a teclear esta clave si de plano no tienen nada de eso pues aún así voy a subirles las actividades a esta dirección de blogger para que ustedes lo puedan realizar ¿vale? no hay pretexto de que no me enteré de nada estamos trabajando en el grupo de gmail estamos trabajando algunos en facebook y tienen un contacto otro dato de contacto es mi correo mi número para whatsapp personal y algunos tienen mi facebook también personal la primera actividad lo que vamos a hacer es el avance de la memoria de trabajo ya hemos estado trabajando valga la renuncia con Ness este tipo de actividad durante todo este tiempo además de que con los otros dos maestros también lo han estado realizando lo único que vamos a hacer es me van a subir la última actualización que tengan de su archivo ¿por qué? bueno porque ya debieron de haber corregido algunos errores de los que dijeron los maestros que les dije yo es que agregaron los contenidos eso es lo que van a subir y es lo que les voy a calificar para poderles calificar van a hacer el archivo y vamos a ver que estructura debe de tener en blogger ya se lista la actividad aquí está aquí está aquí está Díaz van a recuperar la información a un archivo digital en formato Word el cual debe guardarse con la siguiente estructura la palabra está Díaz seguido de sus iniciales por ejemplo mis iniciales son Miguel Ángel Fuentes García map aquí al final y un número consecutivo de que es de la actividad en este caso va a ser el número 1 si fuese mi archivo más o menos quedaría así estadía map mafg1.doc o estadía mafg1.doc.x que vamos a que les voy a calificar de hecho les voy a mandar la lista de cotejo pero en los grandes rasgos es la descripción del contexto social económico y cultural nombre de la empresa giro de actividad tamaño de la empresa antecentes de la empresa impacto económico social y cultural banalización general misión, visión, valores progres de ubicación el capítulo 2 describe los fundamentos históricos de la carrera técnica objetivo de la carrera piensa de las transacciones profesionales desarrolladas de acuerdo al perfil de egreso eso lo van a subir a la plataforma de Classroom como subo un archivo en Classroom aumenta abajo voy a ver acá voy a entrar a Classroom me voy a loguear y va a aparecer los grupos o las clases en que se ha inscrito por ejemplo aquí al parecer estoy como alumno entonces voy a enseñarles cómo subir una actividad cuando entras están los trabajos en clase las novedades son avisos estos son avisos que les van a llegar ya sea por correo ustedes ingresan aquí y lo primero que van a encontrar son los avisos todo lo que hayan escrito los compañeros o el maestro se encuentra aquí quiero ver quiénes son mis compañeros de clase aquí está la parte de personas y ahí puedo ver los compañeros de clase los trabajos pues aquí están los trabajos aquí aparece la primera actividad de TICS voy a ingresar a ver me dice qué tengo que hacer aquí aparecen formularios aquí están las secciones formularios vemos la tarea sigue aquí el título de la tarea quién lo hizo las instrucciones los materiales que van a tener aquí ustedes van a tener la lista de consejo que les voy a mandar y aquí voy a subir por ejemplo aquí subí algo pero yo creo me equivoqué lo que voy a hacer es anular la entrega voy a anular la entrega para que no lo vea reviste el maestro y voy a subir aquí ya sea que tenga yo los archivos en alguna de estas nubes o darle en archivo voy a darle en archivo voy a seleccionar un archivo de mi dispositivo celular tableta computadora lo voy a buscar y supongamos que es este archivo lo voy a dar en abrir hasta aquí y le voy a dar la opción cargar le voy a dar en cargar aquí dice que está subiendo cuando termine de subir este ya está están los dos aquí puedo borrarlo puedo borrarlo borrarlo con estos dos archivos que tengo que entregar le voy a dar en entregar aquí me dice que se enviaran estos archivos si voy a seleccionar al profesor lo revise voy a dar en entregar y ya aparece como entregado a mi me va a llegar una vista que me entregaran un trabajo yo los voy a revisar les voy a poder colocar su calificación que quiere decir cuántos puntos va a valer no espero que les haya servido lo que les acabo de escribir vale chicos nos estamos viendo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.